Hola que tal, Gio aquí con un nuevo vídeo. Si te digo que voy a ver jugar al Real Madrid seguramente pensarás en jugadores como Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos, pero esos son jugadores del primer equipo del Real Madrid. Resulta, quizás no todos saben, el Real Madrid tiene muchísimas categorías de equipo, todas estas que están acá. Empezando por las categorías de los más pequeños que son los alevines, que son jugadores de este tamaño, hasta el primer equipo, evidentemente el que todos conocemos, pero están también desde los alevines hasta los juveniles. Una categoría antes a la del primer equipo es la que juega la segunda división B, la que se conoce como el Real Madrid Castilla, que son jugadores jóvenes que están por una categoría por debajo de la primera división. Resulta que esta semana se presentó un nuevo jugador del Real Madrid, un brasileño que se llama Reinier, con 18 años y hoy va a debutar. Momentos de mucha emoción. Es un chico de 18 años que ha visto cumplido su sueño. Yo intento imaginarme este momento con 18 años y probablemente me habría desmayado ya. Querido Reinier, ya eres jugador del Real Madrid, el equipo que elegías siempre para jugar en los videojuegos, el que te provocaba las mayores ilusiones y el que formaba parte de tus sueños. Me han contado que tu padre te mostraba los videos de Zidane con la ilusión de que algún día jugaras en el Real Madrid. Buenas tardes a todos. Hoy es un día muy feliz para mí. El día que compro un sueño de infancia. Muchas gracias por sí, directivos y mi familia que siempre estuvieron conmigo y creyeron que sería posible llegar aquí. Quiero ser parte de la historia de este gran club. ¡A la Madrid! Me vine a ver jugar al Real Madrid Castilla. Esto no es el Santiago Bernabéu, esto es Alfredo Di Estefano, es el estadio donde juega el Real Madrid. Estoy en las inmediaciones de Valdebebas, son las instituciones deportivas del Real Madrid. Aquí es donde practican los jugadores del primer equipo. Aquí es donde grabé este video que está acá, donde conocí a algunos de los jugadores. Y hoy, si tengo la suerte, podré entrar a ver el partido del Castilla. Ya estoy en el estadio del Castilla, el Alfredo Di Estefano, mucha gente hoy. Pues claro, este partido anima mucho a la gente. Y dije, si tengo suerte voy a entrar. La cosa es que hoy no tengo una entrada todavía. Resulta que este partido del Real Madrid Castilla no se puede simplemente comprar una entrada. No puede venir y comprar una entrada directamente, sino que solo los socios pueden comprar entrada. Entonces, toda la semana estuve, yo no sabía esto, toda la semana estuve esperando que los boletos los habilitaran en la página web del equipo. Pero, ¿qué pasó? Nunca los habilitaban. Yo no sabía de esto hasta que me dijeron que solo si soy un socio puedo entrar. O si conozco una persona que sea socia. Entonces, yo no conozco a nadie, no soy un socio ni mucho menos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la taquilla a preguntar si alguien, si un socio quiere comprarme una entrada. Así que tocará preguntarle a la gente por aquí, que está, está la taquilla, ya está lleno. Entonces, pues vamos a ver si hay suerte. Tengo, yo tengo ya 51 años de socio. Oh, genial. Tengo la insignia de oro del club. Y además soy socio compromisario. Estoy hablando con una leyenda ahora mismo. Sí, así casi. Ya estoy con mi gorra del Real Madrid y tengo suerte. Miren, empecé a buscar personas, socios, que me pudieran ayudar a comprar una entrada. Y resulta que me encontré un señor que tenía 5 entradas y que solo venían 2 o 3 personas, así que le sobraban. Y que ya tengo mi entrada, así que no me queda más que entrar al estadio. Y nos vemos adentro. Este es un estadio que está en construcción, no se ha terminado. Muy bonito, está adornado. Aquí vemos la Champions League. Aquí está la de Cardiff y la de Kiev, las dos últimas Champions por allá. Tenemos la otra de Milán 2016, Lisboa 2014. Así que voy ya en camino a la puerta número 2 a buscar mi asiento. Ya el equipo está ahí calentando. Estoy emocionado. ¡Romero! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El primer cambio en el Real Madrid-Castilla. Se retira con el 19, Reynier. Y entra con el 8, Ayud. ¡Oh! 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 ¡Oh!